Buenas tardes para todos, para todos los hinchas de Racing y los hinchas de fútbol, por supuesto. Mucha suerte, mucha, mucha suerte para mi academia. Lo lamento, pero mucha suerte para mi academia. Gracias por todo. La abuela Alba los saluda. ¡Vamos Racing, vamos Racing! Bueno, ¡au! Este es el desafío. Porque Rosy es el dejador de mena. Tenés que ganar la boca, este es el año. Ustedes formiendo huevo y yo alentando. Sin primer penal, contra Rosy. Así va, fío de... ¡Gol! ¡Gol! ¡Cero! Mal rojo, contra Chira. Mal rojo. Chira, dale Chira. Mal rojo. Mal rojo, rojo, ¡Gol! ¡Al! Deboca, marco rojo. La serie está 1-1. No tiene patrón, marco rojo. Puede abrir el clonera. 1-1 de definición para los penales. Más carbona. Rosy lo miró como yéndole este conozco. Más carbona. Contra Rosy, 1-1 de definición. Turbo de la academia. Más carbona. ¡Carbona! ¡Gol! 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 Perdón, pero yo no le tenía. Yo no le tenía. Pero cuando vi que entraba, le hicieron el cambio para que él entre. Eso a mí me... Lo conocía. Ah, a mí no me gusta eso, pero bueno. Pasó, pasó, ¿ves? Pasó. Mirá, pasó. Fue a buscarlo. Fue un centímetro en él y la agarraba. Se tonosa. Sí, que le faltó poquito. Yo, a él que más que le tenía miedo que fue a agarrar era a Jardín. Y ya ha matado entre los pequeños. No, no, no. No, no, no. Uno, turno de Boca. Segundo penal, Alcali, Béjker 2. ¡Irker 2! ¡Irker 2! ¡No! ¡Vález de Boca, Alcali, izquierdo! El lado contrario. ¡No, no, no! ¡Va Schenker! ¡No! ¡No! ¡Ya estaban esperando los penales! Están esperando los penales. Desde que se enteraron que van a encontrar Razy. ¡No! 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 chancalai y da chancalai casi recto e va chancalai chancalai de la academia remate seco fuerte ganador sin 3 a 2 cheira 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 gol ¡Vamos a ver, va Fernández! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca, al ámbulo! ¡Otro que ofrece disculpas, señoras y señores! ¡Golazo de penal! ¡Arriba imposible para Gómez! ¡Tremendo! ¡Que si esta vez acierta! Bueno, Malcaraz, Malcarnitos, Malcaraz El penal para la academia, cuarto penal, la serie está 3 a 3 ¡Malcaraz, Alcaraz! ¡Gol! Yo no lo pise ni mirar Yo ni lo miré, porque no, yo ya no, nada ¡No, si no lo miré! ¡Mirá que bien que le pegó! ¡Uh! ¡Tremendo también, pero muy arriesgado! Este pensó que se fue, ¿no? Sí, eh Pensó que se fue, ¿no? ¡Buscar igual uno, no se ve bien! ¡Uh! ¡Cara! ¡Va, Benedetto! ¡Benedetto! ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Qué culo que tenés! ¡Qué culo que tenés! ¿Dónde te pegó a mano? ¡Me atravesó y entró! ¡Mirá, mirá! ¡Qué culo que tenés! ¡Cualquiera la tira a la mierda! ¡Mirá! ¡Qué culo que tenés! ¡Mirá el copete! ¡Mirá el copete! ¡Mirá la tira! ¡Mirá el copete! ¡Mirá el copete! Ahora están ganando el chila ¡Salvio, salvio! ¡Bien, chila! ¡Bien! Se lo merecía Racing ¡Bien! ¡Racing! Por Racing ¡Dale, chila! ¡Dios mío, me reí! ¡Bien! 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 ¡Pasar el guacho para festejar! ¡Cagaste! ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡Justito! ¡Justito! ¡Dios mío! ¡Correa! ¡Gol! ¡Bueno, ahora lleva toda la... ...toda la... ...le va toda la presión al botero, no sé si va a faltar ¡Dios mío, se habrá respirado! ¡Chablero! ¡Dios mío! Atravesa la misma patética ¡Dios mío! ¡Va colombiano, va Villa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Está del otro lado! ¡Está todo igualado, eh! ¡Todo igualado! ¡Cinco a cinco! ¡Vamos por el séptimo penal! ¡Dios mío! 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 ¡Qué pelotudo! ¡Síqueles! ¡Lo erró en Sua! ¡Lo pierde en Sua! ¡Lo tiene Boca! ¡Irá Varela! ¡Lo erró en Sua! ¡Lo tiene Boca! ¡Irá Varela! ¡A ver si! ¡Le va a pegar Varela! Bueno, ahorita no me ha hecho el juego. ¿En los pies? No, 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 no. El gol, el gol lo hizo Vanell al final decisivo. Igualmente sigue jugando horrible. Fíjate los paridos a todos. Bien, no, los penales son todos válidos. Es como una injusticia que Racing por este torneo juega bien. No me hace patear. Tampoco le hace el gol. Ahí está, también. Es el médico también, si quieren eso. No le hacen miedo. Va. Y se va a llenar la puta que parió.